Un total de 16 asociaciones de pequeños mineros cuentan con el respaldo del gobierno del Cesar a lo largo y ancho del departamento. Hoy destacamos el trabajo de estas personas que derivan el sustento de manera artesanal. Paleros, volqueteros y alfareros hacen parte de las asociaciones de pequeños mineros en diferentes municipios del Cesar y a todos los une una causa común, la lucha diaria para llevar el sustento a sus hogares. La jornada de un palero que se dedica a la extracción de arena en las cuencas de los ríos inicia desde que despunta el día hasta que cae la tarde. Así sucede en el corregimiento de Huacochito, al norte de Valledupar, donde muchas familias dependen de esta actividad. Tenemos un puesto de control, digamos, donde los paleros nos reunimos ahí, esperamos las volquetas. Algunos tenemos volquetas que ya nos identifican y llaman a cada, digamos, jefe de cuadrilla, digámoslo así. Entonces el volquetero, sí, nos llaman. La herramienta principal es la pala. La pala y los brazos, ¿no? Los paleros de Huacochito reciben asistencia del gobierno departamental para que su labor se haga en forma responsable y conforme a la ley, sin mayores afectaciones ambientales. El objetivo es conservar la cuenca del río Cesar, de donde a punta de pala se hace la extracción de arena. La Secretaría de Minas de la Gobernación, desde que iniciamos el proceso para la área de reserva especial, nos han estado acompañando. Siempre hemos tenido un apoyo ahí, desde el inicio. Y ahorita nos están ayudando también en unos estudios para la licencia ambiental temporal, con la Secretaría de Minas y del Ambiente. Lo que sí tienen claro estos paleros es que su trabajo es netamente artesanal, que su única herramienta es la pala. Por eso se muestran dispuestos a colaborar en el estudio de impacto ambiental que será presentado ante la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar. Entonces nosotros respondemos por el río, por las orillas del río y por la explotación. Esos paleros que están allá, esos con pala solamente. Máquina no permitimos. Si vamos a hacer un puerto, lo hacemos a pala. Si vamos a hacer un arreglo, lo hacemos a pala. Nosotros no metemos máquina porque sabemos que eso no está permitido. La Secretaría de Minas y Energía del Cesar acompaña y asesora a las 16 asociaciones de pequeños mineros a lo largo y ancho del departamento para que cumplan con los lineamientos del Gobierno Nacional.